Una base militar fue instalada en la ermita de Los Correa, una región del municipio de Jerez de García Salinas en Zacatecas, disputada muerte por al menos dos cárteles delictivos. Tuvimos una reunión de seguridad donde ya se está instalando ya, que es, ahora sí que palabras ya del coronel, del general, por primera vez en la ermita de Los Correa, una base que va a estar permanente ahí para darle tranquilidad y que regrese a todas las familias de la ermita de Los Correa con patrullaje y con monitoreo a las comunidades vecinas también, que han sido muchas familias por temor han bajado. Entonces ahorita se puede decir que el día de hoy ya están instalados. Los patrullajes comenzarán este martes, aunque esto no detendrá el éxodo de cientos de pobladores que han decidido abandonar sus tierras luego de ser amenazados, desaparecidos y obligados a trabajar para los grupos delictivos. Yo creo que en cuanto de veras consideren que hay una tranquilidad, que hay una paz, que hay un, este, ahora sí que una tranquilidad de poder salir, porque a final de cuentas no nomás es llegar a sus casas. Ellos lo que dicen, nosotros tenemos un ejido de más de 4.000 hectáreas, que de ahí vivimos la mayor parte de la comunidad. Entonces necesitamos también poder salir al cerro, poder salir a las parcelas, a ver el ganado, porque a final de cuentas toda la gente vive del frijol, vive del maíz, vive de la avena en cuestión de agricultura y bueno, tienen muchas borregas, tienen muchas vacas de cría en cuestión ganadera. Entonces la gente pide esas dos cosas, también poder regresar a sus casas, pero también poder salir al campo a revisar su ganado. Este problema no es reciente. El alcalde de Jerez dejó entrever que el gobierno del estado dejó crecer el problema desde que iniciaron los desplazamientos de habitantes a consecuencia de la violencia el año pasado. Hoy en día tenemos alrededor de 13 comunidades, ya a lo largo de este más de un año que hemos tenido la afectación que la gente por el temor a los enfrentamientos que tenemos en las comunidades de la sierra han venido paulatinamente bajando aquí a la comunidad urbana. Hoy fue una comunidad de las más importantes que tenemos en el municipio, con cerca de mil habitantes como es la ermita de los Correa. Este martes se contemplan patrullajes al interior de la sierra, donde los grupos delictivos se han asentado. B15 Noticias, Omar Hernández.